Esta conferencia comenzará a grabarse. Y la solemos asociar mucho a lo que es el sol y el calcio, pero es que tiene más funciones. Entonces vamos a ir viendo. Y por qué ahora también se habla tanto de la vitamina D. Ahora esperaros que cómo va esto. Ah, aquí. Vale, a ver si me aclaro. Pues una de las razones es que más de mil millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por la deficiencia de esta vitamina. Esperar que para pasarnos no. Ahora, vale. Entonces vamos a ver qué es la vitamina D. La vitamina D se le llama vitamina cuando en realidad es más bien una prehormona. Es una hormona. Y esto es así porque hay receptores de vitamina D en casi todas las células de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo realmente no tiende a hacer derroches. Entonces eso nos da una idea de lo importante que es ya que casi todas las células van a querer tener un receptor de esta vitamina. Luego es liposoluble y esteroidea. Y esto quiere decir que se transporta y se almacena, o sea, se almacena en la grasa. Y la esteroidea quiere decir que necesita el colesterol para su fabricación, para su síntesis. Y aquí sería importante el hacer el hincapié a las grasas, esa guerra que hay contra las grasas, cuando es que son súper necesarias, sobre todo si nos centramos en grasas saludables, por supuesto, en las otras no. Y de aquí pues sería una guerra también a los productos light y a esos productos cero grasa. Porque claro, lo que hacen ahí es le quitamos la grasa y cuando quitamos esa grasa nos estamos llevando también todos los nutrientes que se almacenan en esa grasa, que en este caso sería la vitamina D. Y entonces, como digo yo, suelen hacer una alquimia, de ahora te quito la grasa, pero luego te meto la vitamina D, lo fortifico y así pues bueno, ya tengo el cóctel. Y luego con el colesterol estaríamos en las mismas también. Ese miedo al colesterol, cuando el colesterol es un compuesto totalmente necesario en su cuerpo, de hecho, él lo fabrica. Así es como para ir quitando también todos esos mitos de miedos. ¿Qué tipos de vitamina D hay? Tenemos dos tipos. La vitamina D3, que es el colecalciferol, y es la que obtenemos a través del sol cuando hace incidencia en nuestra piel y luego la que también viene por los alimentos. Y luego tenemos la vitamina D2, que sería el ergocalciferol, y esta es la que está en el reino vegetal, que serían las plantas y los hongos. Entonces tenemos esos dos tipos. Luego tenemos cómo se metaboliza realmente esta vitamina. Entonces, la mayor incidencia es a través del sol, por algo se le llama la vitamina del sol. Entonces ese sol va a incidir en nuestra piel y en la piel luego se va a producir una transformación, que sería el colecalciferol, y también la vitamina D que nos aporta sería el colecalciferol, todo eso va al hígado y ahí se hace la primera transformación. Porque esa vitamina D que llega a través de los alimentos y del sol todavía no es activa. Entonces primero tiene que tener una primera transformación que se hace en el hígado y de ahí pasa a salir el calcidión. Ese es el que se mide cuando nos hacen una analítica de sangre para saber realmente cuál es nuestro nivel de vitamina D, el que se mide es el que sale del hígado. Luego de ahí pasa al riñón, a los riñones, y en el riñón ya es cuando se hace otra transformación y esa ya sí que es la vitamina D activa, la que luego ya va al torrente sanguíneo y va a ir a todos esos receptores que os he dicho de las diferentes células. Entonces aquí tenemos tres órganos, que es piel, hígado y riñón, que necesitamos que estén sanos, porque si no, esa vitamina D no va a producirse o en la cantidad, ni va a llegar a su forma activa, o lo que pueda suceder en todo este proceso metabólico. Y la función es la vitamina D, siempre lo vemos asociado a lo que es los huesos, pero es que tiene muchas. Y una de ellas, por ejemplo, es la regulación de los genes. Y esto quiere decir que la vitamina D va a ayudar que se expresen diferentes genes, unos mil genes, y eso es que va a ayudar a que se saque esa información de esos genes para que se produzcan las proteínas, las entimas, los compuestos que nuestro cuerpo necesita. Luego, la masa ósea, el calcio, necesitamos que ese calcio se meta en el hueso y de ahí necesitamos la vitamina D, que antes siempre se daba calcio, 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 pero ya se le lleva con la vitamina D porque es el que realmente permite que entre en el hueso. Además, también la vitamina D lo que va a hacer es que lo que salga del riñón, de los riñones, que se produzca una mayor reabsorción. Volvemos a aprovechar ese calcio, ¿no? Y entonces así, pues vamos gestionando todos esos problemas de masa ósea. Todo ese calcio también influye en el músculo. Nuestro músculo, para que se contraiga, necesita de calcio. Necesita que el calcio que está en el exterior entre en el interior de las células. Entonces, aquí también va a influir todo lo que es la vitamina D para toda esa gestión de calcio. Cuando no hay suficiente calcio, pues entonces podemos tener dolor, sarcopenia, que es esa debilidad en los músculos que se van debilitando, ¿no? La fibromialgia, si hasta nuestro corazón es un músculo y va a necesitar ese calcio. Luego, también va a intervenir en todo lo que es el calcio vascular, que puede dar, si no, problemas de POC o el síndrome metabólico. Y las enfermedades autoinmunes y toda la inmunidad. Porque, aunque no hay una relación de que a bajo nivel de vitamina D vaya a causar una enfermedad autoinmune, sí que hay un riesgo. Entonces, esta vitamina D también va a regular toda esa inmunidad. Las infecciones, la tiroiditis, el cáncer, esto también, como esa protección. Entonces, estas serían las funciones más allá de lo que es el sistema óseo. ¿Y cómo podemos obtener esta vitamina D? Pues bien, la principal puente de vitamina D es el sol. Eso es así. Y lo que hacemos es sintetizarlo a través de la piel. Pero, claro, va a influir la hora del día. Porque no va a ser lo mismo a las 12 del mediodía que igual a última hora de la tarde. Luego, la estación del año. Nosotros, donde vivimos, aunque se piense que estamos todo el día con sol, no es así. Sobre todo que el sol va modificando su inclinación y va a influir la latitud y todo esto. Entonces, de noviembre a abril, ese sol va a tener una inclinación que no va a ser la misma que en la época estival. Entonces, tampoco va a tener la misma incidencia en nuestra piel. Luego, también influye la pigmentación. Las pieles oscuras necesitan mucha más cantidad de impacto del sol para producir la vitamina D. Si nos fijamos en África, la gente que es de piel negra, al final es eso, es una protección. Entonces, esas personas, si se fueran a vivir a un país nórdico, van a tener mucha dificultad para conseguir esa vitamina D. Entonces, la piel también influye. Y los protectores solares. Estamos también ahí en ese dilema. El protegemos nuestra piel para el cáncer que se pueda producir o los melanomas. Pero es que realmente cuando nos ponemos protección no permitimos que entre la vitamina D. Entonces, hay que ver también ese equilibrio entre un ratito sin protección para que le dé a mi cuerpo el tiempo necesario para que vaya produciendo esa vitamina D. Bien, luego, por eso está esa recomendación de estar 15 minutos de exposición solar diaria y con que nos den las manos en los brazos y en la cara, en principio es suficiente. Pero eso sí, sin la protección. Entonces, sería también una hora en que nosotros veamos que no nos vamos a quemar. Todo siempre con cabecita. Vale, luego, ¿qué alimentos podríamos comer? Pues vamos a ver a ellos. Tenemos los de origen animal. Realmente la vitamina D no es que tengamos muchas opciones a nivel alimentario. Tenemos el origen animal, entonces tenemos la yema de huevo. Y aquí, pues claro, como todo, hay que mirar también ese huevo de dónde procede. Tendría que ser un huevo de gallina también que picotea, porque no va a ser lo mismo los nutrientes que tenga el huevo de la gallina de la industria al huevo de la gallina que picotea. Entonces, fijaros siempre también en el etiquetado. Por si no sabéis, los huevos tienen un código que viene en la cáscara y el primer número es el que indica la procedencia del huevo. El cero sería ecológico y que picotea y está al aire libre. El uno es que está al aire libre, pero no tiene comida ecológica. Y a partir de ahí, pues ya serían las gallinas que están, pues mal, ¿no? Yo digo encarceladas, pero bueno, que no son las condiciones que tiene que tener el animal, ni sus nutrientes, ni nada. Luego, sobre todo, vamos a encontrar en los pescados la vitamina D. Y serían los pescados azules. Y ahí tenemos el arenque, la caballa, la sardina, el boquerón, el salmón, el atún. Y claro, aquí la recomendación serían los pescaditos pequeños. Y esto sería también para evitar que luego nos metamos los metales pesados. Entonces, tenemos que mirar siempre como siempre todo, ¿no? Y que sean eso, los pescados azules e ir consumiéndolos, porque ahí es donde vamos a encontrar. Luego las mantequillas y luego tendríamos el hígado y las vísceras. En el hígado es otro de los almacenes donde está la vitamina D. Pero claro, aquí volvemos a las mismas. Hígado y vísceras, ¿de dónde van a proceder todos esos animales? Siempre pensar en la calidad del alimento. Porque si no, realmente lo que nos metemos igual es más perjudicial de lo que querríamos meternos. Bueno, a origen animal sería esto. No hay mucho más donde coger la vitamina D. Luego tendríamos los de origen vegetal, que esta sería la vitamina D2, que os he dicho antes. Y que esta no hace que aumente tan rápido la vitamina. Sería mejor los de origen animal que los de origen vegetal. Y serían los hongos y las levaduras. Y aquí tenemos pues las etasita, que son unas de las que se suele utilizar, consumir para conseguir la vitamina D. Y luego los alimentos fortificados. Entonces, claro, aquí pues tenemos la leche, los yogures, los cereales, los zumos. Todo eso cuando vamos al supermercado y vemos pues fortificado con vitamina D. Sería una forma también de poder meternos esa vitamina. Con esto tampoco es que haya que estar pensando que tengo que tomarme la leche, el yogur, si no me gustan. Sobre todo porque, como ya dije en su día, tampoco los lácteos son imprescindibles. Podemos tratar de conseguirlo mucho de la otra manera. Si podemos con la luz solar, pues muchísimo mejor. Y entonces, para que veáis las diferentes cantidades que se obtienen de vitamina D. Cuando tenemos un salmón salvaje, tenemos entre 600 y 1.000 unidades internacionales. Esa es la medida que se utiliza para medir esa vitamina. Cuando ya es un salmón de piscifactoría, baja muchísimo. Y esto también nos da la calidad luego que va a tener ese salmón en cuanto a grasa. Los omega 3 que vienen en esos pescados. El atún en conserva, pues 230. La leche fortificada, 100. Los cereales fortificados, 100. Pues os he dicho antes también que tampoco habría que ponerse... Ay, espera. Perdón, que habría que ponerse a irnos a lo fortificado porque tampoco es que sea mucho más. Y fijaros, la exposición al sol, cuando es la latitud bien, la época bien y todas estas cosas, de 10 a 15 minutos nos da 3.000 unidades internacionales. Así que con esto ya vemos que la síntesis endógena, la que viene a través de la piel, es la que realmente nos va a aportar esa vitamina D. Está entre el 80%, 80-90 y la alimentación un 20, 10-20. Entonces, tenemos que pensar en salir a la calle y que nos dé el sol. ¿Y por qué hay esta deficiencia de vitamina D? Pues una de las razones es la escasa exposición al sol. Si nos fijamos, en los meses de invierno parecemos más vampiros y es que prácticamente no vemos la luz del día. Salimos de casa desde noche, salimos de la oficina desde noche y el sol no nos da. Y si estamos en la calle, pues muchas veces estás o cubierto o tapado totalmente porque hace frío. Entonces, ya tenemos muy poca exposición y sabiendo que es nuestra gran fuente de vitamina D, pues mal vamos. Luego puede haber trastornos digestivos, puede haber intolerancias, puede haber alergias, puede haber la disbiosis, que es la microbiota de la que os hablé. Y entonces, claro, aquí cuando nuestro intestino no está bien, tampoco llegamos a absorber bien las cosas. Es lo que dije en su día, ¿no? Podemos comer muy bien, pero si nuestro intestino no acaba de ingerir ni absorber todos esos nutrientes, realmente no nos llegan. Entonces, todo está relacionado. Tenemos que cuidar también nuestra salud digestiva. Luego las enfermedades, que puede ser tanto hepática como renal, y como hemos visto el metabolismo de la vitamina D, va a tener ese primer paso en el hígado y luego en el riñón, en los riñones. Entonces, si tenemos alguna patología o alguna enfermedad en estos órganos, ya no vamos a conseguir esa vitamina D que necesitamos. La edad con la edad también se va disminuyendo la producción de vitamina D. A partir de los 50, esa producción disminuye. Entonces, además que también a partir de la edad, pues la microbiota se va también alterando. Bueno, ahí vamos, ¿no? Pasito a pasito. La obesidad es otro factor de déficit. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos sobrepeso, tenemos más grasa. Y entonces, la vitamina D lo que hace es, vale, yo introduzco a través de la piel, pero se queda almacenada en esa grasa. Entonces, no llega realmente luego al torrente sanguíneo para que pase al hígado, ni a los riñones, ni luego a las células que lo necesitan. Es como que lo retiene, se retiene en tejido graso, ¿vale? Luego los fármacos también van a hacer que haya una menor absorción de la vitamina D y los tóxicos. El alcohol, el tabaco, luego también las radiaciones electromagnéticas, también todo eso va influyendo para que esa vitamina D no se produzca igual, no se consiga la misma cantidad. Estos serían los déficits que causan todas estas deficiencias. Y las consecuencias, pues podemos tener el dolor musculoesquelético, los dolores de umbares, por lo que he dicho también antes de todo lo del calcio, en la disminorrea, la fibromialgia, cefaleas y migrañas. Entonces, también son cosas difusas, ¿no? Pero es que la vitamina D habría que mirarla siempre. Y estos serían niveles adecuados de vitamina D. Entonces, yo aquí siempre digo que hay que mirarla. O sea, yo tengo a clientas que les digo, ¿cómo está tu vitamina D? Y no tienen idea. Y cuando se hacen los análisis, en más de una ocasión me ha pasado que tienen incluso menos de 19. Tienen 10 o 15 y nunca nadie les ha dicho que se miren la vitamina D. Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y suele pasar también que piensan que si viven en zonas del Mediterráneo, que como hay más sol, no sé, aquí ya me da el sol. Pero es que da igual. De verdad que hay toda una epidemia de vitamina D. Cada vez hay más y da igual la zona en la que estés. Entonces, eso es una deficiencia total. Luego, la insuficiencia ya es entre 20 y 29. Y lo deseable realmente sería a partir de 30 para arriba. Pero es que yo no me conformaría con el 30, porque yo eso lo siento como cuando estás con el agua y estás sobreviviendo. No estás, vale, me mantengo. Pero no es lo óptimo. Lo óptimo sería mucho más entre 40, 50, 60. Y entonces, yo os recomiendo siempre antes de invierno mirarse la vitamina D. Por lo menos para llegar con unos almacenes adecuados, porque luego eso va a ir mermando. De hecho, en general, la suplementación suele ser durante casi todo el año. Unos niveles de mantenimiento y así los vas teniendo bien. Y como os acabo de decir, es que es una epidemia mundial, porque el 88% de la población tiene concentraciones por debajo del 30. Un 37% tiene valores por debajo del 20. Y hasta un 7% presenta niveles inferiores al 10. Entonces, esto sería como cuando te hacen la analítica de ver cómo vas, ¿no? Cómo está tu hierro, cómo está tu, lo diré, la serie roja, los linfocitos, todo. Mirad la vitamina D. Debería entrar ahí para saber cómo lo tienes. Por toda la influencia luego que tiene en todo nuestro cuerpo. Y para que os hagáis una idea, en la década de los 70 y principios de los 80, las personas tenían unos niveles de entre 54 y 90 nanogramos por milímetro. Entonces, por eso esos niveles de 30 son como irrisorios realmente. Y hoy he ido súper rápido. Así que bueno, las conclusiones al final, ¿qué son? Que tenemos que estar al aire libre. Tenemos que salir, que nos dé el sol y perder ese miedo. Quitar la protección en las horas que sean puntas, ¿vale? Esas, no tomar el sol. Luego, tener en cuenta todo lo que son las grasas saludables. Y ahí tenemos los pescados. Y además que con estos pescados también lo que conseguimos todo es el omega 3, además de la vitamina D. Y los huevos, ¿vale? Y los suplementos. Los suplementos aquí, eso ya sé que lo dice al final el médico y todo, pero normalmente se dan esos suplementos que son las dosis, las dosis, como lo diría, cuando te dan una dosis potente, ¿no? Y lo que se ha visto es que es mejor que sea dosis diarias. Porque así lo que se hace es que esa transformación sea mejor cuando la dosis es muy potente y luego la recomendación también sería a la mañana. Porque la vitamina D al final nosotros vamos con los ciclos circadianos y esos son los que marcan la noche y el día, ¿no? Nosotros cuando cogeríamos la luz solar sería durante el día y más a la mañana. Entonces, esa síntesis de hígado, riñón y todo va a funcionar mejor si seguimos todos esos ciclos. Y como os he dicho, lo ideal también es mantener esas dosis de 1.000 o 2.000. Todo depende. Aquí habría que hacer las analíticas para ver realmente qué es lo que se necesita. ¿Vale? Y luego tenemos que cuidar mucho también lo que es la microbiota por el impacto que tiene no solo a nivel de la absorción y de la digestión de todo esto, sino porque en la microbiota también tenemos todo el sistema inmunitario. Y ahí está el que esa vitamina D va a influir también en esos lipocitos, va a hacer que haya una proliferación y un control de las células de todo el sistema inmunitario para que no ataquen luego a nuestras propias células. ¿Vale? Entonces, esa interacción también que hay entre la vitamina D y la microbiota habría que mantenerla para tener esos niveles óptimos, vamos a decir. Bien. Y esto es. Hoy he ido a toda velocidad, chicas. Nada, muy bien, Nainoa. Yo os invitaría a que aprovechemos que tenemos con nosotros a Nainoa para poderle hacer las preguntas que consideréis. A mí me ha llegado alguna pregunta y antes has comentado que los productos lácteos reforzados con vitamina D pueden ser aconsejables a no ser que tengas intolerancias a la leche o lo que sea. Y si esa leche o ese producto lácteo no dice en el envase que está reforzado, ¿ya de por sí tiene vitamina D? A ver, si es desnatado y cosas de esas, no. Esto todo lo que se ha desnatado light y cero grasa, a no ser que esté reforzado, no, porque es que le hemos quitado. ¿Vale? O sea, la vitamina D va a su grasa. Entonces, si no está reforzado, no. Lo que suele reforzar son eso, son los cereales, los zumos y los productos lácteos, los yogures y la leche. Más que nada es lo que suele estar reforzado con todo lo que es la vitamina D. Y otra pregunta, ¿cuáles son los mejores complementos de vitamina D? Vale, para los suplementos, ahí tiene que haber dos, perdón, sinergia, ¿vale? Se ha visto que la vitamina D, para que se absorba mejor, tiene que ir con el magnesio y con el calcio. Hacen como una simbiosis, vamos a decir, tiene una sinergia. Entonces, esos cofactores van a hacer que se asimile mucho mejor la vitamina D. Y, de hecho, hay suplementos que ya los tienen, que te viene la vitamina D más el magnesio y más la vitamina K. Sí, la vitamina K. La vitamina K es la que tiene que ver con la coagulación y luego el magnesio es el mineral que viene también con todo lo que es la contractibilidad y todo el músculo. Entonces, vitamina D tiene que ir con eso, magnesio y vitamina K. ¿Vale? Y lo que os he dicho, que es mejor ir a dosis más pequeñas que meterte ese chute de una ampolla grande al mes o una ampolla cada 15 días. Sí. Sí. ¿Influye el hipotiroidismo con tener la vitamina D baja? Sí, o sea, en todo eso sí, es lo que he dicho antes también de las enfermedades con todo el sistema inmunitario. El Hashimoto y la tiroiditis, o sea, todo esto al final la vitamina D tiene mucha influencia en todo lo que es todo el sistema inmune. Es que hoy en día habría que mirar la vitamina D y llegar a esos niveles de entre 40 a 60 aunque sea. Y encima ya cuando tienes alguna patología o algo, los niveles suelen ser bastante superiores. Y no hay que tener miedo, porque hasta hace poco también, como es liposoluble y se va almacenando en la grasa, está el miedo de la toxicidad. Pero a no ser que haya una enfermedad de hígado, de riñón o algo concreto, el cuerpo tiene también sus mecanismos para deshacerse de ese exceso. O sea, ya no está ese miedo a que me voy a pasar, o a no ser que te pases con los suplementos. Si no, no te, o sea, lo normal no es pasarse. Porque yo me acuerdo de una clienta que me dijo que le habían recetado las ampollitas de vitamina D, no le entendió bien al médico y se debió de tomar como tres o cuatro seguidas, de esas que en realidad son de mes. Entonces, claro, ahí sí, porque es que te has metido un chute de, vamos, de enorme, ¿no? Pero son casos muy concretos. O sea, el peligro sería más en ese caso de suplementación, que no lo has hecho bien, que te has pasado de dosis, pero que en general, si no hay ninguna cosa de estas ni patologías, el cuerpo se va deshaciendo de esos excesos de vitamina D. Ahí no hay, ¿los frutos secos aportan vitamina D? No, esos no. Por eso que es que a nivel alimentario hay muy poquito. Y encima es que el porcentaje, ya has visto, es súper poquito, 20%. Nos tenemos que concienciar más de salir al aire libre. Y si aprovechamos para caminar y estar con la naturaleza, pues así vamos matando varios pájaros de un tiro. Porque vamos haciendo la actividad física y luego con la naturaleza disminuimos el estrés. Todo eso tiene su impacto en nuestra microbiota. Y vamos haciendo una mejora así integral. Y en verano, ¿cuáles son las mejor horas para coger vitamina D? Vale, pues que no sea tampoco la hora punta. Pues a primera hora sí, la mañana a las 10, 11, o sea, que te dé, que no te esté quemando, ¿no? O sea, eso también es tener un poco de sentido común. Yo me pongo y si ya veo que la piel se está poniendo roja, pues me lo quito. O sea, me protejo, quiero decir. Pero estar esos 15 minutitos es hirviendo, ¿no? Y ahí también ya hago hincapié en tener conciencia de los protectores solares que se utilizan. Digo también por los tóxicos, ¿vale? Ya vamos mirándolo todo. Entonces, hay muchos protectores solares que realmente son tóxicos. Y no somos conscientes de que todo lo que nos lo ponemos en la piel luego se absorbe. Y yo una vez le escuché y leí que no te pongas nada en la piel que luego no te podrías comer. O sea, es que llega igual. Entonces, tenemos que ser conscientes de esos protectores que nos ponemos de lo que nos estamos metiendo al cuerpo. Porque todos esos tóxicos también nos están, nos van enfermando de cierta manera, ¿no? Nuestro barril se va llenando y llenando hasta que ¡puf! Ya no puede más. Y ahí le tenemos al hígado y a la microbiota. Que son los que nos ayudan también a quitar toda esa parte. ¿Y qué protectores es mejor? ¿Qué protector recomendarías? ¿Qué no tiene que tener un protector? Los protectores, a ver, yo aquí Carmile no soy ninguna experta, pero ahora creo recordar, porque en su día me lo miré. Es que nunca había, me ha llamado la atención la frase de que si no te lo puedes comer, no te lo pongas. No me sale ninguno. Sí, sí. A ver, espero decirlo bien, ¿eh? Óxido de zinc. Luego los que son de los de Sprite, las nanopartículas, eso es, vamos, dejarlo fuera. Y yo creo que eran los de óxido de zinc. Son esas cremas que cuando te pones también pareces Casper, ¿eh? El fantasmita. Sí. Que tampoco tienen tanta... O sea, no llaman tanto, ¿no? Pero eso es mirar un poco. Luego, claro, en las tiendas naturistas pues sueles tener más de protección de estas. Pero es mirarlo, todo esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Todavía tenemos oportunidad de preguntarle a Inoa alguna duda sobre la vitamina D. Si alguien se atreve, como estamos poquitos, incluso puede abrir el micro. A ver si tengo alguna por aquí. No parece que nadie se atreve a ver. No. Bueno, yo más que nada... Yo también creo que eso es. Que a nivel nutricional es poco lo que aporta. Es muy poco. Y es mucho más a nivel de exposición solar, que es nuestra mayor fuente. Y entonces, por eso, fíjate, preocúpate de tener la piel sana, el hígado sano y los riñones sanos. Para que todo eso vaya bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Inoa. Yo creo que nos has aportado mucho sobre la vitamina D, que tanto preocupa a las personas con esclerosis múltiple. Y nada, si no hay más preguntas, os invito a que, si alguien tiene interés, lo puede volver a ver en la página web de Esclerosis Múltiple Euskadi, donde lo colgaremos a partir de mañana. Y luego también, si tenéis temas de interés que queráis que tratemos a través de estos foros, no tendréis más que hacérnoslo saber. Sabéis que en ADEMBI estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Y nada más. Bueno, recordaros que el día 30 de mayo es la jornada del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Y también a través de la página web, esclerosismultipleeuskadi.org, os podéis apuntar a la interesante jornada que vamos a tener en la sala GIMBY de Bilbao. Muchas gracias a Inoa y gracias a todos por asistir. Gracias. Muchas gracias a todos también. Y gracias por invitarme. Gracias. 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 Ahora sí, ¿no? Sí, ahora ya está. Nunca había hecho eso de despedir a no sé quién, no pasa nada, ¿no? Voy a detener la grabación, ¿eh, Carmele? Ah, sí, sí, no, la detengo.